Los desplome, vamos a ir a instar que desplome Willy, no avanzo, nada Willy, no avanzo Mamón No, no avanzo, nada No mames No sé que está pasando pero no avanzo Nada Qué mamada Este pendejo me está dispiando No, güey, qué mamarota Güey, deberías de ver mi stream, güey, te vas a reír, güey No avanzo ni puta verga, güey No, cabrón No, güey, no Esta mierda, güey He estado pudiendo agarrar tiempo de milagro, güey Willy, eres todo tú, güey Agarra las bolas, yo no puedo, güey Es una puta maldición esto, güey Venga, güey, agarra el tiempo No, güey, no puedo moverme todavía, cabrón No te putas mames, güey No, cabrón, no es cierto Güey Ya, ni pa' que hago coraje, güey No agarre nada, güey, nada Nada, güey No puedo moverme, güey No, güey, váyanse a la puta mierda, güey De puta madre, güey Pues no sé, güey, voy en el aire No, güey, no puedo moverme, güey No, güey, mi personaje no avanza para enfrente Ih, qué mamada, güey Willy, no te rías, güey Ve, güey Ve, güey Güey Güey, cómo voy a jugar así, güey Y ya me di cuenta que si haces un emote antes de entrar Te lleva a la verga, güey Chau Chau Chau